Grupo Cero Televisión Buenas Norma, ya nos ha dado la señal Ya dio la señal Hay que escucharla, que no es visual Hay que escucharla para... No, no es visual, efectivamente Pero nosotras sabemos, ¿no? Me falta algo, me falta algo ¿Qué te falta algo? Yo creo que mis gafas, pero bueno Bueno, no, 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 no me vas a leer un poema No, no, pero las gafas no las necesito No, es para verme a mí, ¿no? Exacto, eso es más nitido Bueno, es que tenía un cuento Bueno, como corresponde No, es más de los 40 Ya nos hemos pasado Vas a tener que seleccionar Si quieres hacer un libro de 40 Ya vas a tener que seleccionar Bueno, bueno, algo de tutti quanti Entonces te pasas de la cifra Te paso, bueno, bueno De 40 al 50, me das un poquito de changui El cuento que hoy es que para hoy Se llama Hoy te extrañé Es un poema de amor Es un cuento de amor Y seguramente Dice Te encontré después del tiempo Por la calle En plena inexistencia Solo extrañándote Mucho tiempo después de aquella infancia compartida Y sin el llanto reprimido del reencuentro Te pedí que me narres mi pasado Donde juntos y confundidos Hicimos replicar nuestros corazones al unísono Nos conocimos al pie de la barranca de césped Por la que nos deslizábamos rodando Para sentir que el cuerpo Era el imperio de las formas Que amortiguaban las caídas Qué extraño que retengan la memoria La hermosura de la infancia Y la de un barrio que se aleja con el tiempo Y se bambolea Antes de perderse totalmente Como si fuese un carromato Lleno de luces y lonas Castigadas por la lluvia Como ese de los sueños Que repetía el alboroso del circo Que reinaba en el centro del parque Y emitía un susurro nostálgico De una música de clarines y trombones Donde dos niños taciturnos Teníamos nuestros tesoros en las manos Apretadas Y que eran Una mariposa sin patas Y una ramita seca Hoy los espíritus del parque De la infancia se expanden Con sus errantes tribus De hormigas Y nadie escucha ya El zumbido del viento Entre los árboles añosos Casi gigantes Como los zumbúes Que nos pestaban sus expandidos troncos Para treparlos O colgar un columpio Entre sus ramas Aquel era nuestro país Allí vivíamos a la par De los escarabajos Y otros pequeños seres vivientes Y ahí estábamos Y ahí asentamos nuestro imperio A ras del suelo Sobre la hierba Que crecía incólume Y del que nada se perdió Porque siempre esperó mi retorno Nuestro retorno Ese que te pido Que hoy me narres Para volver un poco Aunque sea de esta manera En la eterna memoria Que nos acompañará Hasta la muerte Y te pido Que me narres Este viaje Como el retumbar De los años En el camino Que a veces Nos llevaba al río Cuando en él La solitaria resaca Sacaba una podrida Cabeza de pescado Y nosotros Chapaleábamos Sobre un fondo Muerto Mientras que La despaseosa Corriente del río Lamía Los despojos En la costa Y nuestros pasos Se perdían En el silencio De la arena Un silencio Como el de hoy Donde no estás Porque moriste En el campo De batalla Ni siquiera Con valentía Porque te balearon Por la espalda Me enteré Después De esta Europa Que me hacía padecer La rémora Del diario Con las noticias Bañadas en sangre Con la muerte Y la necesidad De denunciar Tu muerte Porque eras tú Paco Mi amigo De la infancia Que siempre escribía Poesía Que nos leías Por las calles O en los bares Aquellos De las noches Que no se acaban Nunca Y que prefiriste Combatir La sucia negación De aquellos Que marcaron Una época De terror Porque en el hombre Siempre hay una vuelta Hacia el horror Como si este Fuese Su propia sombra Te llevaste puesta Toda la época Y yo montada En ella Te perdí Pero perdí contigo También aquella Que fui Y no tuve más remedio Que partir A otro país Pero quedaste Tú A espaldas De la noche Mis venas Guardaron un silencio Y también quedó Mi corazón En medio de la noche Creo que pensaría Si estuvieses vivo Que esto que me ocurre Es algo que tiene que ocurrir Que a veces te veo Que a veces te veo caminando Por las calles Con tu pelo rubio Al viento Y buscando tu voz En los poemas Hablo de mí Cualquiera se da cuenta Pero te alucino De a ratos Con la cara Del exilio Ese que no pudo ser Y te tomo de la mano Y me acompañas Por las calles De Madrid Aunque quisiera Que el paseo Terminase En cualquier esquina De Buenos Aires Sin que nadie Nos pida documentos Mira No pido mucho Solamente tu mano Para tenerte Entre mis dedos Un momento En esta noche En que sin proponérmelo Me acuerdo de ti Y porque es preciso Que no estemos tan solos Si Ya sé Que no se puede Y además Esta vez No quiero seguirte Hasta tu palacio Desde donde miras Todas las plazas Donde debíamos Juntarse A los dioses Despojados Del poder El pueblo Gritando sus reclamos Mezclado con vagabundos Y borrachos Unidos en un mismo clamor Pan y circo Otra vez Pan y circo Pero esta vez No quiero el pan Y no quiero el circo Esta vez Quiero que me narres Mi pasado Ese pasado Que vivimos juntos Que abran las puertas Rotas Que no cerraban Del todo Y daba la vereda Donde golpeaban La aldaba Las gitanas Pidiendo monedas Para leer la suerte La luz del comedor Saliendo por las ventanas A través de las rejas O el panadero Que venía Todas las mañanas Y calzaba Alpargata O mis zapatos Rotos El aroma del arroz El aroma del arroz El arroz con leche El largo desarreglo De los sentidos La sopa fría El pan tostado Que caía de la mesa Al suelo Cuando el hambre Había pasado Las medias lunas El caleidoscopio El barco en la botella Eso Y el dulce de leche Porque quiero volver A oler de nuevo Azur Después Vinieron las noches Y las esquinas Con el vino negro De la medianoche Con paredones Escondían Los motivos posibles Del miedo Y almacenes dormilones Con el despacho De bebidas O el reservado Donde nos juntábamos Para hacer los planes Para atacar O para defenderse Y donde el perfume De la hierba Tomaba En la piel Temblaba En la piel Del aire La mano infatigable De una oscura memoria Que recuenta Cuántos murieron hoy Bajo la cruz del sur Las voces De los amigos Nombrando a otros Que no a mí Una historia Cargada de horror Y de llantos Que a veces Nos transformaban En máquinas Memoriosas La recurrente pesadilla Del que quiere avanzar Y lo detiene el miedo Y la necesidad De hacer algo Por aquellos Que habían caído Como caíste tú En plena represión Cuando nos detenían Por las calles Por llevar libros Debajo del brazo Por ser jóvenes Estudiantes Que tenían ideas De liberación Lo absurdo De aquel deseo Que siempre Se nos adelantaba Y al que no podíamos seguir Creo que sospecharás Que esto que ocurre Me pasa a mí Esto de presentirte A la distancia Pero en nuestra ciudad Esto de querer Que nuestras manos Que nuestras manos Se junten Para entregarte Como antes La misma florecita Que asomaba De a ratos Por el césped Pero ahora Ya nadie Vaga en el verano Con el aroma Del pasto En el parque desierto Solo yo En este día Porque quise tocar Porque quise tocar Con mis manos Ajadas La tierra Que sostiene Mi memoria Y ahí se termina Una historia Una historia De amor Brava Bravía ¿No? Una historia De amor Sí Una historia De amor Pero muy emocionante Porque claro Hay algo Del pasado ¿No? Porque ahí Hablas de esa memoria Bueno Primero El primer verso Ahí Para empezar Para despegar Es ahí Brillante Ya uno Tiene que pararse Para decir Bueno A ver si sigo Porque Buenísimo No Fantástico El cuento Fantástico Es un cuento Y es una carta También ¿No? Como si yo le hablase A él Sí Pero a quién hablas ¿Eh? Porque un momento Dice ¿No? Porque además Tú dices Cuéntame esa memoria Y lo cuentas tú Sí Nárrame ¿No? Cuéntame esa historia Ahí Esa historia De quién fui Y todo Lo que compartimos Esa memoria Es muy interesante Pero Pero que la cuentas tú Es como una carta A ti misma Además lo dices En un momento ¿No? Sí Es utilizar al otro Pero que al fin soy yo Y que voy contando las cosas Y si siempre es con el otro ¿No? Digo Usándolo al otro Pero para ser yo También ¿No? O para permitir Ese otro personaje Que va a ir escribiendo eso Para poder Separarme De mi ¿No? De la persona Pero muy bien La historia es una historia Remanida En el sentido De que fueron cosas De la realidad De una época Muy terrible En mi país ¿No? Y este Y bueno Esto me aconteció a mí Y le aconteció A mucha gente más Y a muchas parejas más Y a muchos compañeros Y amados También Y amigos ¿No? Les ha pasado La ausencia Esto ¿No? De esperar en el bar Y que no vengan Y que no vengan Y que no vengan Porque estaban detenidos ¿No? Y uno no sabía nada Bueno Pero son épocas Que me parece que Bueno Pero no todo el cuento Es eso No Porque eso es una parte Del cuento También hablas De tu próximo viaje Ahí a Buenos Aires ¿No? De ese Que si pudiese evitar Tomar el avión Empezar mi Mi paseo en Madrid Y terminar en la esquina De Buenos Aires Eso está genial ¿No? Me voy en piso Y paso de fronteras Y de avión Y de cruzar el charco Porque también ahí Está en el medio El exilio Ella se exilió Pero él Que era un pensamiento De los dos No se pudo exiliar Porque lo mataron ¿No? Que hay momentos Este Hoy leía Hoy leía Una poesía En internet ¿No? Donde decía Nadie se va de casa Nadie se quiere ir de casa Pero se van de casa Porque no se puede vivir Más ahí ¿No? Hablando del Éxodo de Latinoamérica El éxodo De los de África El éxodo De todos los que están ¿No? Recorriendo los caminos En este momento Nadie se va de casa Si no estás amenazado De muerte No se puede vivir En medio de las bombas En medio de la guerra En medio del hambre En medio de la suciedad Y de las pestes Que van a surgir Que la mayoría de las vidas ¿No? Cuando se hacen en otro En otro país Fue para huir Y sí Si no Nadie se va de casa Bueno Eso de nadie Nadie Se queda en la mitad Se queda en la mitad Se queda en el juego En las cosas Que hacen El resabio ¿No? En esas calles Tan recorridas En esas anécdotas ¿No? De que toca el timbre La gitana Para lerte la suerte La daba En esa época El camino de nuestra casa ¿No? Que escribía Evaristo Carriego ¿No? El caminito de nuestra casa Tan querido Siempre pasar por el mismo lugar Ahí Deposito todos mis amores Mis sentimientos En el camino Y después es mío Ese camino Entonces Claro Es así ¿No? Y después eran dos niños Al principio Que se conocieron Jugando en el parque Había una barranca Esa frase larguísima Que no se terminaba nunca Sí, sí Sí ¿No? Los cuerpos Esa flexibilidad Que tienen los niños ¿No? Rodando Rodando Para 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 formar el cuerpo Era ¿No? Y nos encontrábamos Al pie de la barranca De la barranca Y éramos el grupo De los chicos ¿No? Que después Como vivíamos cerca Y era otra manera De vivir ¿No? En grandes edificios No está muy bien el cuento Porque claro Le reclamas a él ¿No? Que te cuente tu Tu historia Que me narre Y sí Porque lo que lo haces ahí Sí Lo estás haciendo Porque tú Te apropias de la historia esa Para ir narrando Justamente esa historia Y además pensaba ¿No? Ese rasgo así Porque es una escritura Muy particular La de Norma Y entonces es como Esa seña que dejas ¿No? Porque es como una seña Que dejas en el En las palabras En las frases En el ritmo ¿Ves? Que siempre también Haces una lectura De los cuentos Con un ritmo Bueno Una frase Una música Una música De la cual ¿No? Tú hablas ahí De la música En la poesía Pero Pero también En el cuento Todo eso Es como Hay muchas cosas Muy particulares Sí No soy yo Bueno yo creo Que hay No soy Es ella No soy yo Perdón pero Ella está soportando En su propio cuerpo Todo esto ¿No? Te encontré Después del tiempo Por la calle En plena existencia Inexistencia Perdón No estaba Era inexistente Después del tiempo Te encontré Después del tiempo Porque Claro Te encontré Después del tiempo Que pasó Pero eso No lo escuché así Bueno en fin Muy bien Muy bien Bueno muy bien Muy bien ¿Me vas a leer algo? Sí te voy a leer algo Bueno Te voy a leer el poema Que seleccionaste tú Ah sí Seleccioné Varios Grados De civil ¿Sí? Bueno sí Léelo después Dos páginas Más lees otro Varios grados De civilización Se entrecruzan En la misma ciudad Remolinos De desapariciones Presencias De presencias Que se fueron La magia De un dormir Sobre los siglos Me atrapa En esta ciudad Grabada en bronces Entre los adoquines Con citas De poetas Ya dormidos Como sueños De piedras Que no sueñan Grandes murallas Que se alzaban Y permanecieron Galopes de caballos De otros siglos Resonando Algún surtidor De agua Que el tiempo Arquea Árboles De dimensiones Diferentes Crecidos Muy de a poco Conservando Entre sus largos Tallos El sufrimiento De haber perdido Su cualidad Danzante Un río Que se curva Avanza Un río De un río De un río me dicen porque el sol es más fuerte y el cielo baja y el espectáculo deja de ser nocturno y avanzan por las calles otras caras clavadas en sus gestos desde una soledad que me interroga si parecen estatuas de otros tiempos el destierro el primer crimen la cabeza de un burro y su gemido inmenso la espuma blanca de la barba del profeta el grito del verdugo y las llamas que alucino porque todo se quema y arden los muertos que no quiero nombrarlos porque sus nombres queman como heridas plaza del ángel viendo la ciudad que se fue a pique no hay tiempo ya ni muro todo se arremolina todo vuela la espada del conquistador la pluma que escribió poemas el turco que puso un alfabeto entre bocas ajenas el verde negro de los árboles evocando la selva el plata transformado en hilo que serpentea y vuelve los expulsados del reino de los cielos la montaña y las cabras recorriendo las calles de adoquines para llegar al monte el pastorcito que no supo leer y al que nada le toca aunque pasee por la ciudad buscando el cielo es una torre gótica o un pico de montaña y bajan de las cumbres los religiosos amos arropados en túnicas y rezos escabrosos que no entiendo porque están triturando porque están triturados por los dientes y la vida por vivir ya fue vivida lo que pasó está siendo es una alquimia del presente es un instante que se pierde muy bien en madrid en llegada a madrid sí 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 plaza del ángel no qué bueno qué bueno qué bueno qué historia qué historia no y después pasar dos páginas y después hay algo que dice algo también de los sábados en madrid bueno no sé ahora ya está ya pasó ya pasó los sábados en madrid dices había un sábados en madrid serán sábados en madrid me prometí volver a encontrar el acontecimiento aquel del desconcierto el primer asombro de una brisa tocándome el rostro como si para mí un bosque de álamo se desplegase en abanicos llegó noviembre y su contrapartida enrareció mi atmósfera que tuvo con el bosque acuerdos diferentes porque todo había cambiado ya que ahora estaba en otro lugar del planisferio al norte no en el sur y el cielo me miraba desde constelaciones ignoradas de las que me quejaba porque no había admitido que tenía que llegar a conocerlas para que hablen conmigo cada vez que las mirara la luz no había plasmado en el mismo celeste y sólo un pájaro perdido aparecía en el patio con pequeños saltitos pero nunca escuché el llanto de su canto cada vez que se acababa el día me sorprendía ver cómo habían escapado de la muerte las monumentales piedras en las que veía reflejada la sombra y el sudor de los caballos que caían en las calles que subían y bajaban en raudos laberintos ocultando batallas de conquistas y lluvias penetrando por grietas que acababan con atroces ruinas explotadas por el estruendo de los años leía con avidez un libro de héroes trajinando entre ruedas estrechas y quería que pasase un pregonero gritando mi nombre en las esquinas haciéndome culpable de la ruina de roma y de haber secado la sangre de los bárbaros en una historia no del todo comprendida con hombres austeros y doncellas encerradas por embustez yo venía del llano de una pradera extensa con mujeres de delicadas manos ofreciendo la trama de sus sueños en enredaderas sombras prendiendo antorchas que salían el encuentro de la luna a medianoche para espantar las ánimas los hilos de colores se entremezclan en la manta que cubre mis tobillos ahora encadenados como torres gemelas a mi propio camino aquel del airecito del comienzo y me quedo aquí para hablar largo y tendido del poema del amor que escribiríamos juntos como viejos orfebres las tardes de los sábados qué viaje que hace qué viaje las tardes de los sábados teníamos el grupo de poesía no sí sí era la tarde de la tarde donde te encontrabas con la la poesía madrileña vamos a decir no que tengo muy bien muy bien esa riqueza y qué rica qué rica esa esa poesía llena una riqueza así muy muy americana muy americano el lenguaje el lenguaje sí 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 pero eso sí es verdad no una cosa más expandida no tan porque era toda expansión en el llano todo todo la expansión todo era grande este no era una ciudad reducida como madrid es pequeña tiene el encanto de lo pequeño madrid no la puedes recorrer y es madrid sí pero ahí se me parece que más allá del no porque además tú dijiste de buenos aires tampoco saliste mucho no entonces no creo que sea tanto eso sino que son los autores que leíste que están ahí porque digo que pero o de enrique molina que es el que realmente viajó no es decir que se toma el barco y descubrió el mundo sí porque es cierto que aquí en españa está la sequedad no vamos a decir ahí en la receta castellana esa sequedad ahí y que hay autores que están ahí un poco así que están un poco secos pero pero si no sé que la vegetación y este ir a brasil por ejemplo y atravesar ahí está la selva del amazonas y está todo 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 es expansivo todo es apertura claro el lenguaje también no hay más pero también porque me parece que américa está mucho más abierta que españa pero digo de pensamiento de pensamiento mucho más abierta que españa es un pueblo que ha sufrido mucho también pero siempre lo digo si fueron 40 años de restricciones y muchos muchísimos muertos entonces y hambre miseria lo estoy leyendo yo no estuve en esa época pero los escritores de esa época que relatan ahí hay un libro de cuentos que me regalaron donde relata toda esa época y me impresiona mucho me impresiona ver cómo caían las bombas cuando estaban en las tardes y sonaban las sirenas y los refugios los rojos y los azules y los rojos claro pero por eso que la riqueza de argentina también es esa no esa riqueza y una riqueza casi en todo no soportó tanta miseria tampoco de la misma manera que crece el pasto crecen las verduras para comer crecen los animales en plena libertad es más primitiva más virgen todavía américa no y como si pero que también en américa tenía una mirada hacia europa podría tomar todo lo que venía de aquí no del lugar donde estaba y además tomaban todo lo que había del exterior porque parece que españa era mucho más por equis razón pero digo que era mucho más cerrada 40 años de dictadura donde estaba prohibido mirar al exterior más o menos claro entonces claro está muy muy duro también el lenguaje no la cantidad de palabras que se usaban no y ahí hay una frase que también me impactó mucho cuando llegué a madrid que no pasa nada no que no pasa nada el niño se ha caído y se había roto la rodilla y la madre decía no levantate que no pasa nada no pasa nada la mucama este se le quemaba la tortilla y decía no no pasa nada no fui yo fue la la sartén que está oxidada no sé no una cosa no de cuidado de ser el culpable de algo no 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 hay culpa culpable siempre para afuera el otro es debe ser para salvar la vida no debe ser esos 40 años donde también el idioma o el lenguaje se modifica porque no pasa nada no pasa nada del chico llorando con la rodilla reventada no pasa nada pasa claro pasa no como una cosa de aguante también de fuerza de agua sometimiento ahí no de rigor que tuvieron que soportar todo eso no que se después se hizo como una costumbre me parece porque si está en la calle en una frase diciendo no pasa nada no ya se hizo como es por eso que es interesante no esa visión del exterior que no como tú que viniste con toda esa riqueza americana y que puedes ver esa tener esa mirada esa escucha sobre esa ciudad de madrid bueno entre otras cosas bueno también es más larga la historia de madrid ah que no fue la primera vez que venías que ya habías venido muchas veces y todo eso que escuchaste muchas historias y además como país como país es muy larga la historia de este país ah claro claro que no se resumen a los 40 años yo investigué quién había sido el primer escritor de Argentina y no era tan lejano eh el primero que escribió la novela era de la época de la colonia ahí surgió el primer y el primer novelista no sé cuánto y el poeta no sé cuándo surgió en Argentina pero eso fue haciendo fue toda una construcción de ese país ahí también también en las letras cuando acá ya estaba ¿no? estaba Cervantes y estaba ¿no? estaba Cervantes en 1400 1500 ¿no? no creo que es después ¿no? bueno pero ya tenían ¿no? las universidades de Salamanca debía estar ya sí sí que la cultura europea es... claro los que hacen la revolución son en Buenos Aires en la gesta de mayo que cuando se liberan de... del rey de España ¿no? esos eran todos militares españoles que habían sido formados en España y que España había mandado a Buenos Aires a gobernar pero se sublevaron pero eran todos españoles formados en las universidades españolas ¿no? así que eso se lo debemos por eso le dicen la madre patria a España ¿no? y la lengua le debemos la lengua que bueno también es un deber que tenemos ¿no? bueno ahí de agrandarla de ampliarla de regodearse en la lengua que fue lo heredado ¿no? de volver a alguna ¿no? a ver si... muy bien muchas gracias Norma bueno seguimos el próximo día bueno hasta luego chao chao no jajajan chile no Gracias por ver el video.